¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Tercer turno de Gears of War. ¡Vamos allá! Siguiente turno. Yo debería coger cartas. Tengo seis. Una. Siete. Y ahora sí que hay que apurar. Espera que no estéis en la misma casilla para seguir. Vale, mira. Correr agachado. Muévete un máximo de cinco zonas. ¡Ven conmigo! Uno, dos, tres, cuatro. Máximo, pues quédate ahí a cubierto. Me voy a quedar aquí a cubierto. Y así los estás viendo. ¡Chicos, venid aquí! Y lo justo. Por cada drone. ¿Hay drones? Son excesos. Si hay un CGO al alcance uno o menos, el drone se mueve. Cada drone se mueve una zona hacia la figura de la CGO más cercana. Una zona hacia la figura de la CGO más cercana. Luego ataca la figura de la CGO más cercana en su línea de visión. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Estamos los dos. Repartimos. Eh, sí. Te voy a hacer una reacción. Eh, desde ahí llegas. Uno, dos. Ah, bueno, aquí hay una diagonal, es verdad. Uno, dos, sí. Y yo, tres. Ah, vale. Yo también puedo. De hecho, podemos hacerlo los dos por... Pues haz tu primero. Por tu habilidad. Vale. Fuego de cobertura. Fuego de cobertura. Reacción. Disparo. Voy a utilizar la munición de la pistola, que es la que tiene que hacer tres. Son tres de los dos. Yo no sé qué hacer. Tres. 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 Marta, toma. ¿Cuánto tira de esos? Uno. Uno. Y tres de vida. Tres. Murió. Sí. Tres de vida. Bueno. Tres de vida. Sí, sí. Con cero. Tres. Bueno, vale. Uno muerto. Y tiene... Nada. Nada. Qué bien. Yo lo voy a hacer yo. Ya tú puedes reaccionar. Recordemos que solo se puede hacer una reacción por turno, pero la habilidad de Cole, Augustus Cole, es poder hacer una reacción, aunque alguien ya haya hecho una reacción. Voy a jugar esta. Y puedo jugar cualquier carta como si fuera de reacción. Señor. Y voy a utilizar la misma, porque si busco a esto no te desembaras. Sí, y ya no podrías disparar nunca más con el lánzer. Tres, ¿no? Tres de dos. Guapas. Guapas, venga. Toma, tunda. Buenas. Seis. Mueren igual. Seis menos dos, cuatro. Sí. Muere, muere. Muere uno de ellos, claro. ¿Y el otro? Queda uno que está cubierto. ¡Trasca! Que es el que nos va... Qué bien. Que es el que nos va a disparar. Pues casi que me dispare a mí, porque tengo más cartas que tú. Y yo ya ha pasado mi turno. Vale, yo todavía no he pasado. Tengo cuatro. Pero bueno, si aún no ha pasado y no me mata, luego pues yo la cojo, a no ser que me rematen después. También es verdad. ¿Qué hacemos? No sé. Yo tengo cinco. Yo tengo cuatro. Cuatro. No, que me dispare a mí. No estoy en cobertura parcial. Tira, Marta. Tres dados negros. Sí. Y estás muy lejos. Y yo tiro dos por cobertura parcial. Uno. El augurio creo que lo cura, ¿no? Cura esta figura, pero como no, en fin. Uno. Uno. Nada. Buen tiro. Listo. Te toca, Marta. A ver. Veis que mover, a todo correr. Coge cartas primero. Y no ataco. Dos cartas. Aquí. Dos si tienes menos de seis. Este no llevo. No, esto es uno quinto y piedra. No, no. Espera. Son seis. Uno, dos, tres. Siete. Eh, cógeme una. La última que cogiste. Vale. Ni la ley. Eh, si solo me muevo, pues eso. Muévete. La que más mueva. Es la que más mueva, ¿no? Muévete en máxima cuatro zonas. No necesitas descargarla. Te muevo. Una, dos, tres. Aquí conmigo. O aquí a cobertura. Eh, cobertura es mejor, ¿no? Sí, pero... No puedo atacar. ¿Llego? No. Es muévete y ya está. Claro, sí. No, 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 que sí, pero lo llevo para después que haya línea de distinta. Eh... Locust. Evento general enjambre. Ya. Nooo. Todos los Locust que estén a cinco movimientos o más de la figura más cercana. Este. Está a cinco más. Ah, no, no, no. Una más cercana. No, no. Eh, se mueven hasta de tal, tal. Se mueven hasta que estén a cuatro. Que no se mueven. A continuación roba una nueva carta de ella Locust. Mmm. Por cada Boomer. No hay. Si hay un CGO a cuatro al alcance o menos, si no hay Boomers en juego, roba una nueva carta de ella. Uh, esto va a salir hasta que salgan todos. Hasta que pase algo, claro. Evento general, tiroteo. Malo. Todos los drones, Boomers, Cantus y Guardia y Astero, en este caso drones, que además solo hay uno, eh, atacan a una figura de la CGO que está a tres o menos de distancia. Voy a atacar a mí. A continuación, todos los Locusts que no atacasen, nada, se mueven. Si no hay Locusts, roba una nueva. Pues eso, tiene que atacar a ti. ¿Alguien quiere hacer una reacción? Yo puedo hacer una reacción, pero claro, una reacción con... Marta, tú tienes más cartas. Un dado. ¿Tienes alguna de reacción? Sí. Estás a tres de distancia. Es cualquiera, ¿no? Sí, de estas. Toma. Pues venga, tírale. Con lo mismo con los otros, ¿no? Estas, sí. Son dados... Son tres. Venga, vamos allá. Eh, tres. Entonces, mi defensa, no está. ¿Tiro yo? Sí. Nada. Cuerto. Oye, qué bien. No hay nada. No hay nada. Y no tiene nada, claro. Claro, pero ahora lo que hay que hacer es... Hay que correr para tirar la granada. Tiene que ser Marta, que es la que tiene granada. O yo, que tengo una. Entonces me toca a mí, ¿no? ¿Esto qué era? El paso de activación de Marta. Sí. Sí, sí. Tengo cuatro. Voy a coger dos más. A ver... Pero bueno, lo suyo sigue avanzando para quedar mejor. Sí. Bueno, o no. O no. O igual hay que quedarse atrás. Las que tienen movimiento. Hay que acercarse y tirar la granada. Pero tú vas a abrir los minutos. Ah, bueno. Tú puedes ir a coger esto. Munición. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Para coger munición tengo que llegar aquí y descartar una carta. Voy a descartar una carta. Y cojo una carga de munición. Coges munición lo que pone aquí. Descarta esta carta y obtengo un máximo de tres contadores de munición. Para colocar donde quieras. ¿Lo puedo poner aquí o aquí? Sí. En la granada bolona, obviamente. Qué mal. Porque munición no tengo. Sí, sí. Pues venga. Pero lo que quería era que no se movieran. Que no se movieran bien, si no hay... No, no. Lo de... Salto del paso de activación de los locusts. Ah, vale. Bueno. Ahora el paso de activación de los locusts va a ser tedioso. Porque no hay locusts. Vamos a estar sacando hasta que aparezca alguna de generar. Tira una carta de estas de... Es una estupidez. No, no puedo hacer nada. Y para llegar aquí y cogerla tengo que hacer una carta para moverme. Y otra para cogerla. Y otra para cogerla. Y la carta que uso para cogerla. Se pierde. Sí, claro. ¿Qué le vamos a hacer? Cualquier carta. A su libre elección. Esta. Para moverme. Ataco, no ataco. No ataco. Un, dos, tres. Vale. Y ahora vas a descartar, ¿no? Sí. Toma, tres contadores de munición. Es una putada. Estas son buenas. Estas son buenas. Estas... Hombre, esta... Normalmente las que no son muy buenas tienen el icono de reacción. Pero como a él le da igual eso. Sí. Esta es reacción, ¿verdad? Sí. Es que son las malas unas que tienen reacción porque la reacción... Así. Y la... Proteger. El rifle de asalto lancer tiene más potencia. Sí, hombre. Es mejor tener el lancer, está claro. Pero aquí tener... Tiene mucha distancia. Vale. Locust. Por cada drone. Si no hay drones en el juego, roba una nueva carta. Por cada infame. Si no hay infame en el juego. Si no hay infame... No. Así. Si no es así. Genera dos infames en cada agujero de emergencia que sea cuatro o menos movimientos de ti. Uno, dos, tres, cuatro. Por aquí. Uno, dos, tres, cuatro. No. Pues no hay que generar. Qué bueno. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, no. Aquí no dice que haya que coger más. Así que... ¡Qué patra! Está bien. Se acaba la ronda. Dejamos la partida hoy aquí. Como siempre tenemos que hacer un pequeño comentario. En este caso no era nada importante. Y es que el... Locust que ha atacado debería haber atacado a Dani y no a mí. Porque yo estaba en una casilla más de... A una zona más separada. Una zona más de distancia. Yo estaba a tres y Dani estaba a dos. Cuando contamos, contamos mal. Conté tres para los dos. Pero no, no. Él tenía una pequeña línea. Por eso precisamente puede reaccionar. Y debería haberlo atacado a él. De todas maneras, como habéis visto, el ataque no ha sido muy problemático. Así que no nos preocupa. Pues no os perdáis mañana la continuación de la partida entonces. Gracias por vuestro tiempo. No. No.